¿Qué es el Valle de Santiago? Cada 1040 años la Osa Mayor se sitúa sobre el Valle de Santiago en México. Lo descubrió Guadalupe Rivera, directora del Instituto de Investigaciones Históricas. La estudiosa había averiguado que muchas ciudades y comarcas mexicanas habían sido edificadas antiguamente partiendo de determinadas posiciones astronómicas. Pero el caso del Valle de Santiago es diferente y particular. Podría decirse que dicha situación no significa nada especial y que es fruto de los movimientos celestes. Podría decirse, pero la realidad es más caprichosa. Lo es porque el Valle de Santiago también recibe el nombre de Valle de las Luminarias. Y fue bautizado así porque en el valle se alzan siete volcanes. Y la disposición de estos, vista desde el aire, es idéntica, como un calco, a la disposición que en el cielo tienen las siete estrellas principales de la constelación Osa Mayor. Las viejas leyendas que se sumergen en tiempos precolombinos desligan este hecho de la casualidad. Y culpan de tal disposición geológica a la obra de los dioses. A ellos también se les señala como los donantes de una serie de conocimientos que determinados habitantes del valle han heredado. Son muchos los enigmas que rodean a esta tranquila tierra del corazón de México. En la caldera de uno de los volcanes todos ya inactivos dicen que habita un monstruo legendario, el Cham. Otro de ellos, el Yuyiría, tiene carácter profético. Al parecer sus aguas se tornan en rojas justo antes de que en México o en otro lugar del mundo va a producirse un terremoto devastador. Los científicos aseguran que este fenómeno tiene explicación. Al parecer se debe a la presencia en la superficie de un microorganismo protozoario. Posiblemente, estos microorganismos reaccionan ante las ondas previas a los terremotos subiendo a la superficie de la caldera. Sin embargo, esta explicación se nos presenta más compleja cuando el terremoto que prosigue a la coloración de la caldera acontece a miles de kilómetros de allí. Pero si por un enigma es conocido este valle es por sus verduras, hortalizas y frutas gigantes. Y cuando uno dice gigantes no falta la verdad. Hojas de acelga de más de dos metros, cañas de maíz de hasta cuatro, cebollas de 15 kilos, rábanos de 10 y coles de 50. Un auténtico prodigio de la naturaleza cuya explicación hay que buscarla nuevamente en las tradiciones que entroncan a los actuales habitantes del valle con los nativos aztecas y precolombinos. Al parecer existe una fórmula mágica para generar estos frutos gigantes. Tiene que ver con las posiciones de las estrellas y en definitiva con la astrología. Esta fórmula fue legada en tiempos pasados por los dioses y un selecto grupo de personas posee la fórmula mágica que se hereda de generación en generación. En 1977 ingenieros agrícolas del gobierno quisieron demostrar que todo era fruto de la casualidad. Se llevó a cabo un peculiar experimento. Dividieron una de aquellas tierras en dos. Los ingenieros con sus métodos sembraron la tierra. Al otro lado los campesinos del valle hicieron lo propio. El resultado fue sorprendente. La cosecha de los ingenieros fue de 8 toneladas. La de los campesinos locales lecien. Nuevamente los frutos presentaban tamaños desmesurados. Hoy la siembra a partir de la fórmula mágica no se practica. Está perseguida desde que las multinacionales descubrieron que significaba un peligro para sus intereses. Pese a ello el secreto sigue depositado allí y forma parte del conocimiento de unos hombres cuyo saber apunta a las estrellas. La de los campesinos de la tierra.